Este viernes 23 de Enero, aprovechamos el calor del verano para empaparnos de rock alternativo Con Rage Against the Machine, Alice in Chains y Tool, triple tributo en vivo en el Sargento Pimienta A cargo de Sugarcock, Mouser y Aenima, entrada 25 soles Rage Against the Machine, Alice in Chains y Tool, triple tributo en vivo Este viernes en el Sargento Pimienta, Polonesi 757 Barranco Una producción de Heroes Never Die, gracias a Pisco Buena Cosecha Número de 10 aporte 6, eso es Dami No